Todos conocemos a los dinosaurios, probablemente sean los animales más populares hoy en día, por ejemplo el tiranosaurio rex, el espinosaurio o el velociraptor, pero ¿sabes cuál es el podoquesaurus oleoquensis? Hola, tal vez no me conozcas, mi nombre es Fignan Talbot y fui la primera mujer miembro de la sociedad paleontológica y la única persona que ha encontrado fósiles de podoquesaurus oleoquensis, pero antes de llegar a eso déjame contarte mi historia. Nací en Iowa el 16 de agosto de 1869 en una familia de clase media, lo que me dio la oportunidad de tener acceso a una educación superior y conseguir una carrera universitaria. Después asistí a la Universidad de Seattle de Ohio a partir de 1888, donde estudié geología con el agradable Edward Orton y recibí mi título universitario en 1892. Luego obtuve mi doctorado en paleontología en la Universidad de Yale en 1904, con una disertación sobre crinoideos del estado de Nueva York. Ciertamente pasé la carrera centrada en la educación y el coleccionismo, realmente me apasionan esas cosas. Conseguí ser contratada en el Mount Holyoke College, una escuela para mujeres, lo cual contribuyó a mi crecimiento laboral, ya que a otras mujeres de la época se les negaba frecuentemente los ascensos laborales. Ese mismo año, aunque no fue fácil, comencé como profesora asistente, luego como profesora asociada, y para 1908 me convertí en profesora y directora del departamento de geología. Sin embargo, ahora viene mi parte favorita de la historia. Me convertí en la primera mujer en encontrar y describir los fósiles de dinosaurio Podecosaurios oleoquensis. Es un nombre lindo, ¿no? Significa saurio de pies rápidos de Holyoke. La historia va más o menos así. Corría el año de 1910. Ese día me encontraba con mi hermana Ellen cerca del monte Holyoke, cuando después de caminar durante un momento, vi la vértebra de un dinosaurio incrustada en una roca de arenisca. Fue casualidad o tal vez destino. Solo pasábamos por delante de la granja Winton, camino Holyoke. Le dije a Ellen, ¡Mira esa pequeña colina! Es justo el lugar para una casa. Parecía una colina desde el camino, pero cuando finalmente subimos a la cima, descubrimos que era solo un caparazón, con un hoyo de grava donde había estado el resto de la colina. En el fondo del pozo vi dos cantos rodados de arenisca y otros cantos rodados de granito. En una de las piezas de arenisca vi una raya blanca que parecía la marca de un pico. Estaba bastante segura de que solo era una marca de pico. Pero bajé a ver por si acaso. Una vez abajo vi vértebras, costillas y huesos. Lo único que pude gritar fue, ¡Ellen, ven rápido, ven rápido! ¡He encontrado un fósil vivo real! Con eso me refería a que el fósil eran los huesos de una criatura real, no solo las huellas. Se habían descubierto muchas huellas en el valle de Connecticut, pero pocos esqueletos reales de dinosaurios. Y ella dijo, ¡Mignone, has perdido la cabeza! Y yo había encontrado el primer esqueleto de dinosaurios de Mount Holyoke. El specimen estaba completo, excepto por su cabeza. Pero la historia de mi pequeño no terminó ahí. En diciembre de 1910, durante una reunión de la Sociedad Paleontológica, lo etiqueté por primera vez como un herbívoro. A medida que nuestras investigaciones sobre él continuaban, también lo identifiqué como un terópodo, junto con el profesor de la Universidad de Yale, Richard Swan Lull. Un colega de Lull, Friedrich von Hüna, se cargó de posicionar a mi hipodoquesaurios holioquensis en una nueva familia, basada en el género. Finalmente, en junio de 1911, lo describí formalmente, convirtiéndome así en la primera mujer en nombrar a un dinosaurio no aviar. Sin embargo, no todo es una historia llena de momentos felices. En el fatídico año de 1916, un incendio devastó gran parte de la magnífica colección de fósiles, huellas del Triásico y minerales que habían recopilado durante mis 31 años en Mount Holyoke College. Y bueno, como debes estar pensando, sí. Entre esos fósiles estaba mi hipodoquesaurios holioquensis. Y nunca se ha vuelto a encontrar otros fósiles de la especie. Aunque, en la actualidad, se conserva un molde de las piezas que componían el pequeño cuerpo de las criaturas. Dichos moldes pertenecen a la Universidad de Yale. En cuanto a mí, me retiré de la enseñanza en 1935, y en poco más de ocho años había logrado reconstruir y expandir las colecciones de geología que tenía en la universidad. Obviamente, jamás perdí la pasión por mi profesión. Mignum Talbot falleció el 18 de julio de 1950. Sin embargo, todas sus enseñanzas y contribuciones siguen impactando en el mundo de la paleontología. Hoy en día, muchas de sus notas de investigación se consideran artefactos históricos. Después de su partida, los residentes de Massachusetts seleccionaron a Podoquesaurus holoquensis para ser el dinosaurio del estado. Las contribuciones de Talbot a la geología de invertebrados fueron reproducidas posteriormente en una colección realizada por varios académicos, titulada Revision of the New York Halderbergian Crinoids.